La autoridad que maneja la recompra de bonos emitidos para financiar un nuevo aeropuerto de Ciudad de México que el presidente Andrés Manuel López Obrador Cancelono planea modificar la oferta más reciente presentada a los bonos emitidos. El Fideicomiso del aeropuerto de Ciudad de México, Mexcat, anunció el martes una mejora en la oferta para la recompra de los papeles emitidos para financiar la construcción de la terminal aérea, luego de que un grupo de inversores reiteró que no respaldaba la oferta original. Finanzas, Mexcat no prevé realizar modificaciones adicionales a los términos y condiciones de la oferta más allá de aquellas anunciadas el 11 de diciembre, dijo la secretaría en un comunicado el domingo en la noche. No obstante, la autoridad financiera agregó que en caso de que la oferta modificada no sea exitosa en los términos propuestos, Mexcat y el gobierno mexicano reconsiderarán qué alternativas existen que permitan lograr los objetivos. Planteados por la nueva administración, creemos que la oferta modificada es una propuesta equilibrada y comercial que vela por los intereses de los tenedores de bonos, Mexcat y el público mexicano, dijo la autoridad financiera. En su propuesta más reciente, Mexcat ofreció comprar las notas a un precio par de un dólar por cada un dólar de bonos emitidos más intereses. Anteriormente, había dicho que volvería a comprar cuatro series de bonos entre 900 dólares y un dólar por cada un dólar de papeles emitidos la oferta de recompra por 1,800 millones de dólares en bonos que lanzó México a comienzos de diciembre a través del FIDE y comiso inicialmente causó alivio entre los inversores, pero pronto algunos se mostraron reticentes a la propuesta. Finanzas los bonos son parte de un total de 6,000 millones de dólares en papeles internacionales emitidos por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, empresa de participación mayoritariamente estatal y encargada del proyecto en cuatro series para costear la edificación valorada en más de 13,300 millones de dólares. Hacienda explicó que las últimas modificaciones anunciadas sobre la oferta de recompra de bonos atendieron a la retroalimentación recibida por parte de diversos participantes del mercado, incluyendo asesores del denominado Grupo de Tenedores de Bonos Ad hoc de Mexcat que ha rechazado las propuestas de México. Las solicitudes de dichos asesores han sido analizadas con ellos y consideradas. Sin embargo, seguimos creyendo que la oferta modificada atiende las preocupaciones principales de los tenedores de bonos, agregó la Secretaría. ¡Suscríbete al canal!